¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vivido! ¡El pueblo unido jamás se ha vivido! ¡Y aquí en Madrid medio millón de personas! ¡No se atreven a dar noticias de ellos! ¡No se atreven!